pelifo export vale anuncia su nuevo roster para este 2024 a brawl stars pineapple de mech y sophie como manager bueno un equipo tier b incluso tira el c pero que se ha llevado alguna vez por delante a algún equipo tocho se ha llevado algún tótem por delante en la clasificación se ha llevado en ese caso lleva un tin que eso etcétera es decir un equipo que puede dar espectáculo así que interesante intenta hablar con de mes que el único que tiene los md abiertos pero vuelta lo mismo sigo siendo ignorado pese a que lleve tres años castellando verdad estar no así que bueno veremos si me pueden agregar y si no pues seguiremos con los demás equipos no tenemos aquí bueno al chemical que hay que decir una noticia y es que dice que a darlo todo este año espero ver su apoyo con el niño fue creo que hay dos y trekking vale bueno aquí está no es calabreso de fea que hay dos al que me al chemical perdón diño y fire grow que pasa porque esto es importante porque mira justo lo que pone aquí joaquín y yo ya lo sabía pero tenía apuntó también porque al que me que lo tengo agregado vale uso al chemical el 6 de enero me retiro oficialmente el cometido de verdad estar así una larga jornada que he disfrutado mucho pero quiero tomar otro rumbo en mi vida agradezco infinitamente a todos los que me han acompañado en especial a jx per se raúl fue un gusto poder compartir experiencias lindas con ustedes seguir haciendo string en tweets por si me quieren ver por ahí gracias a todos los que me siguieron y apoyaron espero que tengan lindo día bueno le pone eso y pone aquí el gif de de homer simpson de que había mentido como un bellaco no así que bueno yo me alegro mucho de que esté al chemical de nuevo y espero que tenga suerte con el equipo no se viene uno de los de los más importantes equipos que pueden formarse todo por franceses y eclipsar esport tiene equipo y un equipo bastante tocho vale como estáis viendo manager mati pero que no lo sigo vamos a llamar te vale o p google y en rick esto es una pedazo de bestia es una locura es una locura porque google estaba con medio retirado medio que no vale y enrique es como un tierra de ve incluso a vale porque ha llegado a estar en algún equipo tocho como mr 2a y tanto blanco y poder fea yo pepo bueno un rookie del año pasado que llegó a esa por primera del mundial y se queda cuarto del mundo vale así que poquita broma ya sabéis cómo son este este equipo y puede dar mucho mucho de que hablar tenemos a enric así que podemos castearlo gracias a que no me hayan borrado o pey nunca me tenía agregado creo o si me tenía agregado me aburró así que bueno ni tan mal activium también tiene roster este año y han pillado a estos que ya tenía apuntados a clau a oly y a jani aún y lo tengo así que maravilloso no no es problema podemos castelo perfectamente y a otro equipo que también es francés vale como estoy viendo está escrito en francés no así que poquita broma poquita broma porque ya se van dando un poquito a dar bueno si se va viendo los los equipos que van saliendo los equipos que se van formando y a ver si pueden llegar hasta final de año porque a mitad de temporada suelen pasar las cosas están en abril mayo que de repente se van en jugador y entra otro que de repente entra uno que un equipo se disuelde que se queda fea en fin hay un montón de parámetros y de formas que pueden pasar en el competitivo lo único que yo quiero es que zeta vale zeta división en el actual campeón del mundo me agreguen me ha borrado pero creo que era el que tenía agregado no sé quién era pero también ha borrado y hablo intenta hablar con con ellos pero tampoco me han contestado a ver si puedo darle un poquito más de caña y seguir insistiendo para que me agreguen así se queda el competitivo ya sabemos mucho de los rostros a lo mejor hay otros que no me lo sé porque no lo he visto pero lo que está viendo ha sido esto no poquito de noticias de última hora por así decirlo y nada yo solo espero que pueda haber por lo menos este año vale este mes que entra en marzo vale porque el 9 estaremos castrando subir vídeos respecto hoy de 40 segundos lo podéis ver fácil espero que cuando llegue el top 8 el día 30 31 no tenga que yo ir detrás de un equipo es decir que por lo menos tenga seis equipos para castear como mínimo como mínimo necesitaría seis equipos para castear porque ya una vez que llegan a finales tal vez ni siquiera se enfrente los dos que me faltan vale entonces me gustaría que todos los equipos que me tiene agregado todos los equipos que son los jugadores que me tiene agregados que no me vayan borrando a lo largo del año pero bueno vamos a ver